Yo te veo un paso de dolor la de la materia, yo dentro de un par de años termino, sí. Amo tu memoria, sabés todo, te amo. Bueno, hablando de memoria, vieron que yo vengo hablando mucho de Yuyito González, que le va a arruinar la vida a mi ley, ya son dos, es Yuyito y la hija. La hija. Y más vale que la piba no se ponga a parir, porque el nieto de Yuyito también le va a cagar la vida a mi ley, porque ya es una cosa de locos. Abuelastro le va a decir. Primero arrancamos con Yuyito, de la que tenemos un audio, por favor. Esto fue hoy a la mañana en su programa, ¿no? El monólogo, pero todos los días ella habla hablando del jabo, que vendría a ser mi ley, el presidente de los argentinos. Escuchemos el discurso. Hablando de vagos, ayer empecé el gimnasio otra vez. Sí, empecé el gimnasio, mirá, me dio un gano. Hice un poco de todo, hice primero caminata, bastante, para entrar en calor, después hice bici, después hice pesas de las piernas, hice escalador. Pesas de las piernas. Fue con mi novio, sí, pero no al gimnasio. No al gimnasio, no voy, estoy yendo. Bueno, no importa, pero sí, arrancamos, arrancamos. ¿Pero qué, hay un gimnasio en Olivos? Hay gimnasio. Bueno, yo quiero hacer mi aporte a la salud. Todo para decir que entrenan Olivos, sacámela. A ver. Y haciendo como que no lo quiere decir, viste. O sea, chicos, 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 chicos. O sea, estás de novia con el presidente, me encanta, ya lo sabemos todos. Todos. Tienes que arrancar, es una boluda, es cholula de ella misma, y es cholula del momento que está pasando, y es cholula de Javier Milei. Ahora hay que, Javier Milei y Karinula, se plantean si esta mujer en realidad lo quiere y está bien o está haciendo todo esto para, no sé, para volver a la palestra, pues estuvo, desaparecía mucho tiempo. Porque, ay, empecé primero, no sabe ni con jugar verbos. Hice pesas de las piernas, ¿no? Ejercicios de piernas con pesas, ¿no? Hizo caminadona, escalador, caminó, hizo todo. En el gimnasio. Ay, bueno, no puedo decir en qué gimnasio. Ay, bueno, entonces a uno le dice, ay, en Olivos, me parece. Que hay, en Olivos, un gimnasio. No queda bien. Me lo arrancaste, no lo quería decir. La gente, la gente está con el tema de la universidad. Se están matando todos, todo lo que pasó ayer. El tipo está todo el día tuiteando, hablando. Están con, hay cosas buenas, como el blanqueo de los dólares, que dejó un superávit de dólar, un depósito grande. Con esto esperamos, no, que haya dólares, que se empiece a generar un poco. Reactivar la economía. Claro, porque la gente va a empezar a blanquear, va a empezar a comprar departamentos. Se hizo para que la gente empiece a invertir en pozos, cambiar el auto y que se empiece a reactivar un poco la economía. Y esta pelotuda le cuenta al mundo, hoy a la mañana, que entrena en Olivos. ¿Se puede ser tan pasmada? Porque generalmente la gente grande, cuando se pone de novia, tiene sus ratos de intimidad, cogen, entrenan, comen, pero se lo guardan para ellos mismos. La verdad, cuánto más sabia era Fátima. Fátima, nunca supimos nada de Nalo. Sí, es verdad, es verdad. Y para rematar, la pibita, la hija de ella, Brenda Dialoy, que es influencer y ya venía laburando en medio, fue novia de Cris Vanadía, pero venía con un paso sin pena ni gloria, digamos la verdad. Creo que tiene un programa de entrevistas en Instagram, que no sé si lo sigue teniendo, porque alguna vez le hizo una nota a Lola, la chica es linda, o sea, bien. Yo la veía en el 13 porque ella trabajaba, no sé si en Sudad Magazine sino en Canal de Música, no sé, viste que hay varios. Pero ahora está, en Quiero estaba, ahora está en el Cantando por un Sueño. Anoche cantó, no le fue mal, me parece, cantó bastante bien, después vamos a escuchar los audios. La cara de orto de ver a Antoni, ¿la cantó para el orto? Bueno, después, los audios del Cantando son para después. Escuchen esto. Voy a leer sus textuales de su previa, porque si la madre abre el programa hablando de Milay, ¿de qué puede ser la previa de esta chica? Sí, se cae de mago. Ya nos contó que fue al asado en la casa de la hermana, que la gente tomaba mate mirando por la ventana, ya viralizó un audio donde él le dice hija, ya le dice padrastro, todo me parece una paparruchada berreta que para mí le baja el precio a Milay. Sí, demasiado. Le quita un montón de seriedad a un tipo que tiene mucha crítica opositora y un tipo que no tiene una estructura política como la que podría tener, aunque te guste o no una, Cristina Kitsch. Sí, sí, claro. Tiene una espalda política, te guste o no, ¿ok? Bueno, mi hermana Bárbara, por Bárbara Cópola, porque convencamos también que Yuyito tuvo hijas o hijos con más de un hombre, somos las que bajamos a tierra mamá, pero bájense entre ustedes también, maravilla. Cumplimos con ese rol. Después de la entrevista con Susana, aparte de esto, lo dejó en evidencia, yo no sabía esto que había ocurrido, o sea, si alguien no sabía, ayer nos enteramos todos. Después de la entrevista con Susana, subió una historia y a los cuatro minutos la veo. No voy a decir qué puso, porque para esto le hablé. Le dije, la borralla. La debe haber hecho mierda Susana. Claro. Porque estaba celosa de Susana. Claro, borrala, pero yo igual voy a contar... Claro, que la borraste. Entonces ya sabemos que Yuyito, si vos le decís que la borraste, es que le hiciste mierda a Susana. Totalmente. Y por lo general, ella no me quiere dar mucha bola. Es como que me dice, metete en tus cosas. Yo la banco, pero en esta oportunidad me escuchó y lo borró. Y nadie lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Nosotras la bajamos, pero enloquece de repente. Y dijo algo que a mí no me gustó para nada, pero nadie lo vio entonces. Entonces Florencia le acota, Florencia Peña, conductora del programa. Yo me la imagino a Nacha sentada en el jurado, escuchando todas estas pelotudeces. Y debe decir, qué loco que estoy acá por un sueldo. ¿Por qué no me quedé en mi casa mirándola? Y dándome la cabeza contra la pared. Porque hay que escuchar cada pelotudeza en el piso del cantando. Flora Cota. Ella se enojó con Susana porque creyó que la ninguneó. Porque un poco empezó así ella el lunes, el discursito matutino, hablando de su vida con el presidente. Y la influencer le dice, eso, andaba media cuchillera. No le gustó que Susana... Al final lo terminó diciendo. No le gustó que Susana no la trató como primera dama. Pero bueno, a ver. Si la hiciste borrar, la pones en evidencia, lo contás. ¿Por qué Susana debería tratar como primera dama? Yuyito, si no lo es. Es la novia de un mes del presidente. Y entre toda la familia. Que tu hermano es el mejor amigo. Que el asado con los mates del de enfrente. Que te dice hija, que le viralizás los audios. O sea, yo creo que vos le viralizás un audio a un presidente y mínimamente el presidente tendría que mandar a la puta que lo parió y a la mierda. Yo nunca vi nadie que viralice audio de presidente. Menos minas. No. Y menos la novia. Porque si vos me decís que sos la amante, que sos una chota, que lo querés vender, como le está pasando a Alberto. Pero no la mujer. No la novia. ¿Por qué Susana debería tratarla de... ¿Qué le pasa a Yuyo González? Se pasó a tres pueblos. Ah, sí. Pasó a un país entero. Porque la verdad, no es la primera dama. No hay primera dama. Es soltero el presidente. Ella no está cumpliendo funciones. Es una relación muy nueva. Y aparte, vos te pensás que un tipo que es presidente de la nación le da una nota a Susana Jiménez, la reina de la televisión argentina, que todo el mundo la recontrabanca. ¿Qué te pasa? Que la novia del presidente esté en la casa mirando la tele y haga una historita, cualcán de leche, contestándole a socios del espectáculo. Chicos, lo voy a volver a decir. Milei, salí de ahí, maravilla. No te vayas. No te vayas. Ya volvemos con más Janina Científico.